y así es como se le despierte la princesa, no se crean, no se crean buenos días chicas, ¿cómo están el día de hoy? yo acabo de arreglarme súper temprano porque vamos a ir a la pulga, al remate, al swap meet, el flea market, como ustedes le llaman vamos a ir, estoy tan contenta porque pues, bueno, yo no me ponía así con las pulgas de allá porque pues, he ido a ellas desde que tengo memoria, ¿verdad? pero esta es una pulga nueva pulga nueva, en nuevo estado, nuevo lugar, así que yo estoy como que, sí, contenta es que ya estaba yo acostumbrada a la otra y ya no se me hacía para nada interesante miren, ahorita tengo este aquí, se lo voy a poner a mi esposo, un ratito porque anoche ya no se lo puse en su pie porque se le olvidó ponerse protector solar en una parte y ahora le quema, me hice el maquillaje bien rápido de hecho no tengo base el día de hoy, nomás me puse corrector hacerte las cejas y un labial es súper importante así parece que tengo más y se ve como más cobertura completa pero ahorita también tengo la piel bastante sana y, miren, ahorita les muestro más chicas pero, hombre, ok pero así es la mañana, ahorita voy a peinar a mi nena porque anda greñudita y no quiero que ande así greñudita ya porque luego hace calor y ya sabemos que las greñas, pues, en su cara te dan, hacen que te dé, hacen que te dé, pues, más calor disculpen este ángulo ahorita ando como con la carota frente a ustedes no hay ninguna luz prendida el corazón se ve así ahí está ok, prendí las dos prendí las dos de un solo mejor me agarré mi cabello en una coleta porque se me miraba un poquito muy desparramado en cámara y dije, voy a, voy a, este, hacer así luego también porque sé que voy a sudar y cuando uno suda, el cabello se pone más así, ¿verdad? y luego se me hace que aquí siempre hay humedad y se pone más como frizzy pero sí, ya estamos listos vamos a ir a la pulga aquí llevo todo mi esposo aquí está lo ven lavándole, ¿qué está haciendo? la verdad ni sé qué está haciendo oh, un Gatorade para el baby estamos buscando nomás un banco que la chica con quien vamos a ir me le pregunté, pues, porque hay ciertos lugares ustedes ya saben que antes era puro, este, dinero en efectivo ahora todos tenemos tarjetas y hay lugares que aceptan tarjeta y hay lugares, ahora unos cuantos, ¿verdad que no? y como ella ha ido a ese lugar le pregunté, necesito dinero en efectivo o está bien, nada más así así que, para estar 100% seguros voy a agarrar dinero en efectivo y chicas, yo lo único que tengo son 5 dólares ustedes creen, yo ya no he cargado dinero en efectivo ya creo que son 4 años ya, ya es bastante, ¿verdad? y ahora sí, nos vamos buenos días mis amigos mis amigas mis amigos y amigas hay como 4 amigos todavía me siguen si no más hay como 4 de ustedes amigos que todavía me siguen pero ven, me agarré la coleta y se ve súper bien siento que en coleta sí me hace ver más joven porque me alzan mis ojitos y me encanta ese look que me da pero sí, vamos son las 8.34 no, hasta madrugamos pues aquí andamos con la música miren chicas y chicos ya llegamos a la pulga al remate más bien yo les voy a decir remate pero ven wow yo bien entusiasmada por estar en una pulga en un remate pero a aparentar no sabemos dónde estacionarnos oh miren ahí venden las famosísimas cobijas a ver si tienen una de tigre yo nunca me han gustado sus cobijas más por nada pero yo no tengo where oh my goodness that's so crazy that's so weird que raro tener una este una bandera de los confederales algo así este ahorita en una pulga bueno ya llegamos acá al remate le vi un mensaje acá a mi amiga a ver si ya casi llega también pero si no pues vamos a entrar acá creo que ya llegó voy a ver me acaba de contestar los sombreros miren los sombreritos allá me gusta oh estos son hermosos vienes oh my goodness probablemente voy a comprar uno me voy a comprar estos son hermosos los sombreros la blusita y miren aquí está cerca un aeropuerto porque cada rato pasan aviones vienes me gusta miren me gusta me gusta gustando he visto varias cosas que me han gustado Bobo dicen que al rato quieren unas barbies les voy a pagar unas barbies al rato lo bueno que traje como les dije cash para todo retiré de hecho cien dólares porque la vez pasada los sesenta que retire no eran suficientes para todo lo que querían mi esposo acaba de ir al baño al rato también voy a ir yo mientras esperamos que la chica llegue miren estamos en una tienda está súper bonita en todas las cosas mexicanas oh ok baby oh creo que es croquet ahí aquí está todo y también hay piñatas me encantó super cute oh la chica mi esposo viendo oh oh esos son bonitos miren esas matraquitas que venden tortas flautas, tortas quesadillas burritos mi esposo dice que los remates de California están muchísimo más mejor y hay mucho más que comer que extraña así la verdad que sí, eso sí se extraña no habíamos venido a un remate así que ahora nos dimos cuenta que una de esas cosas sí extrañamos y ahorita me estoy comiendo este mango miren está riquísimo, ya son las 12 22 y ya vamos para casa ya está empezando a pegar el calor y donde vivimos acá es una hora, pero ahora es una hora y media por tráfico el tráfico se acumula bastante cuando pasas por Washington D.C. vamos a la casita amigas y amigos nos disfrutamos un día bueno chicas bienvenidas a un video nuevo estamos empezando este vlog en la mañana hoy es un hoy es un jueves y nos va a trabajar Jordan así que está en la casa lo pueden ver acá lo ven acá así que ya no no fue a trabajar hoy mañana regresé a trabajar pero luego es el fin de semana así que está súper bien y aquí yo me tengo que bañar chicas me voy a bañar me voy a poner más o menos presentable ya desayunó mi niño pero todavía mi niña está durmiendo así que voy a aprovechar este tiempo para bañarme temprano y así ya cuando yo ya esté bañadita le puedo yo hacer su desayuno ya es hora de cambiar al bebé bueno tenía su pijama ya necesitaba desbotonarlo porque si no miren miren qué guapo quedó el bebé qué guapo quedó el bebé oh sí son cuatro te dice qué guapo aquí ya puse a mi esposo a trapear no se crean yo pasé la aspiradora y ahora él se va a encargar de trapear y voy a guardar esto porque estaba bajo el sofá las aquí todavía no está nada organizado mis hermosas miren cuánta cosa pero es que lo voy a dejar acá porque luego no quiero ensuciarlo otra vez y mis niños pues mi niña todavía no se despierta que significa que pronto va a comer eso es lo que le sobró al nene me falta lavar esto que conseguí en Goodwill lo estoy desinfectando ahorita preciosas yo ya estoy lista y tengo este outfit súper súper precioso el día de hoy ahorita les voy a mostrar dónde anda mi esposo dejen abro esta cortina porque voy a abrir esta ventana porque no la había yo abierto todavía es temprano yo ay Dios mío esta es una de las cosas que me cala de vivir aquí es que estamos a tres horas de California verdad y mucha de la gente que me sigue también vive ahí y hace cuenta que tengo seguidores donde quiera pero como la parte oeste de los Estados Unidos tiene una población bastante grande latina pues hay bastantes ahí también y muchas de las veces antes de publicar se me olvide y a veces me digo porque cuando publico en la mañana no tengo nada nada como que de vistas como en mi Instagram o en mi TikTok y me doy cuenta hay mucha gente que me sigue todavía está durmiendo y yo publicando aquí a las 7 de la mañana porque antes allá eran las 7 pero aquí ya eran las 10 o allá eran las 3 de la tarde aquí allá eran las 3 de la tarde aquí ya son las 6 así que yo antes verdad para mí se hace cuenta que la otra mitad de la gente que me sigue que también vive en un horario más adelantado en ese entonces pues ya estaba despierta y ahora yo pues ustedes saben que yo madrugo siempre y es por eso que se me hace como raro que yo estoy despierta y la gente todavía no está despierta pero miren ahorita mi esposo trabajando hoy en su día de descanso haciendo la yarda ahí anda el señor y déjenles muestro mi outfit más como detallado así que chicas miren esta es la falda que agarré la segunda está me voy más lejos miren 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 me encanta me siento súper divina como una princesita le dije a mi esposo que quería yo ir a la michoacana el día de hoy así que ahí abren hasta las 11 diario y la vez pasada que fui yo quería un esquite pero no tenían el lote todavía yo dije eso me pasa por llegar temprano a todos los lugares también les voy a mostrar lo que hice ayer y por qué no les grabé pero lavé la alfombra del nene y también la de mi alfombra que aquí está seguro él tratando de descomponerla otra vez la de mi no les grabé la de mi no les grabé Far away, far away, until you're out of sight, you're out of sight Cause you gotta let down what you can Don't look back, don't forget, you gotta let down what you can Don't look back, don't forget, you gotta let down what you can Don't you wait, don't you wait until the morning light, the morning light Far away, far away, until you're out of sight, you're out of sight Cause you gotta let down what you can Don't look back, don't you wait until the morning light Ya estoy lista para saludarlas y continuar el vlog Disculpen que no las he estado grabando, pero tuve que hacer ejercicio Y hice una hora, este es mi segundo día haciendo ejercicio ya en tres semanas Así que estoy como que, que bueno, ¿verdad? Les hice unas crepas a mis nenes, como vieron anteriormente, la disfrutaron Ahorita apenas van a ser las once de la mañana Y ayer ya no les mostré lo que me llegó de Shein Me llegaron dos paquetes Este es mi segundo paquete Y la razón, creo que, creo que esta es la razón por cual me llegaron separados Es porque esta es ropa y este es maquillaje, ¿ok? Ya tiene más de un año que no, no, no más de un año Tiene como 10 meses capaz que no ordenó la ropa de Shein Por lo mismo de que, mucho de la ropa la vez pasada fue como hit or miss Pero me volví a animar Porque ando buscando unos vestidos para mi cumpleaños Y es la misma razón por la que ando haciendo ejercicio también Pero, ok, este es todo lo de Shein Así que ando buscando vestidos, chicas Miren, a ver, ¿qué es esto? Estas son dos faldas que ordené Son la misma, no más que una es talla S y otra es talla M Uh, miren qué bonita está Y esta es la small, se me hace Ok ¿Cuál es la diferencia? Es que muchas veces se ven casi igual Ok, creo que me va a quedar la mediana Pero me gusta que está scrunched Porque yo casi no tengo caderas De acá Y eso como que da la ilusión que tengo más Bueno, al rato me las mido Y decido cuál me queda mejor Este también es un crop top Me están encantando los crop tops Y este se ve tan bonito Ok, ahorita no lo pueden ver bien Pero les voy a poner una foto aquí Para que ustedes entiendan Cuál es como el La temática de De esta crop top Es así Esta es la parte de enfrente Así Esta es la parte de enfrente Y así está Espero que me quede Es talla mediana Así que yo supongo que sí me va a quedar Agarré esta falda Que está súper bonita Me gusta cómo se miraba Ahí en el modelo Y es como bien puffy De hecho estos deben ser un conjunto Es talla mediana Así la agarré mediana Y miren Debe ser un conjunto Pero yo las voy a usar separadas Pero me quiero hacer un photoshoot Y tomarme unas fotos Pero bien bonitas Y a ver a quién consigo Porque yo no me puedo tomar las fotos Pues sola Y luego Por último Que pienso que va a ser el vestido Para mi cumpleaños Miren Este Es un Como bodycon Y se ve tan bonito Este me gustó Porque está tapado De todo Es muy como de fiesta Y luego porque puedo usar una faja Con las Tiritas de acá Así que puedo usar una faja Para que me moldea mejor Porque ustedes saben que Pues Estos vestidos No me van muy bien Que digamos Y es una talla mediana Y voy a usar la faja Que me levante la cola Esa es la más incómoda Pero Pero la belleza cuesta Y ahora les voy a mostrar El maquillaje Uy Estoy haciendo un cochinero aquí Ay Miren cuánto maquillaje Compré Está llena La bolsa Y Voy a empezar Con estos Ordené varios Creo que son ¿Qué son estos? Jelly Meow Son eyeshadow pops Y son de diferentes colores Es que Había tanto Tanto Y yo Ay Dios mío Ustedes saben que a mí me encanta Me encanta el maquillaje Después les diré Cómo Y qué tal Pues me salió el maquillaje La vez pasada Que ordené Y la única vez Que ordené Más bien Porque solamente Hice una gran orden De maquillaje Me encantó todo Hasta la fecha Sigo usando Las bases Y Todo lo demás Me encantó Uh She Glam Creo que este es Un Primer Oh Body High Oh sí Ok Es para Ay miren Este es para Para el Brillo Para ponérselo En el cuerpo Este no me gusta Tanto Pero este me encanta Me fascina Ordené Estos Que son También Labiales Estos son labiales Ordené varios Y estos son Concealers O sea Correctores Para los ojos Otro Concealer Este es para Sellar Los La prebase Para los ojos Antes de ponerte Tu Este Sombras Estos son Color Crush Delineado En color Verde No sé Por qué Lo agarré Pero Aquí está Otro De estos Jelly Shadows Voy a abrir Uno Porque se me Hace Se me hizo Tan interesante Como se miraba En la página Que no huele mal Ni nada Y es así Miren Si se siente Como un gel Como casi Como gelatina Miren Ay que bonito No lo van a poder Ver bien Pero está Súper bonito Ok Ya no voy a abrir Más Porque si no Voy a empezar A probar Todo Más labiales Miren cuántos Labiales Porque A mí me encantan Este que Es otro Glow Compré Tres Yo pensé Que no más Dos Este es más Oscuro Miren Ok Muy bien Soy segura Que también Unos rubores Miren Qué bonito El packaging Está súper bonito Están Perfectos Para piel Canela Ok Así es Ok Son Son sombras Bien Pero bien Dramáticas Ahí está Ahí está bien Este tipo De cosas También Porque a veces Uno no quiere Lo común Uh Eso es glitter Necesito comprar Un pegamento Para Este Ese tipo De Para ese tipo De Para ese tipo De sombras Pero ok Eso es Todo Voy a guardar Todo Antes de que Mi nene Encuentre Y se lo empiece Me trae a la boca Porque así No podemos Tener cosas tiradas Pero está bien Verdad Porque así Me pongo Las pilas Y no ando Con mi tiradero Ay 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 Chicas Así que he estado Editando Las últimas Dos horas Dos horas y media Y estoy Súper cansada Toda la siesta De mi bebé La pasé editando Así que creo que son Como unas tres horas Pero Ahorita Vamos a ir A la Michoacana Porque ayer No fuimos No fuimos Chicas Y vimos Que nos quedemos Con el antojo Además ya le veo Prometido a mi nena Llevarla Y como no me dio Tiempo ir Antes de que llegara Mi esposo Vamos a ir Ahorita Pero si estoy Cansadísima Cansadísima Y es que mañana Vamos a ir A pasear Tengo que Agarrar energías Así que El video Se los voy a subir El día de hoy Ese video Que estoy editando Y me faltan Cuatro horas Para subirlo Yo lo subo A las seis Que viene siendo En cuatro horas Ahorita Todo hizo en las tres Me voy a apurar 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 Por eso dije Vamos ahorita Para que no tengamos Que ir Pues más tarde El día de hoy No cociné Me di un descanso Ahí vamos Vente Ahora sí Llegamos a la ¿Dónde está? Oh acá está Aquí llegamos A la Nievería La Michoacana Y vamos a Bombón Quiere un Chicharrón Preparado Y no sé Que va a querer Mi esposo Yo creo que También voy a pedir Uno Así No sé No estoy No estoy segura Todavía Pero vengo Como zombie Miren Ahí pueden ver Mi reflejo Venga Gracias ¿Quieren ver Mi chicharrón A bombón También tiene Ella el suyo Allá Qué rico Y ella También una nieve De vainilla Que por lo cierto Sabe riquísima Es como sabor Un pope Aquí está El nene Le voy a dar También aquí De este Porque él come Conmigo Me compré Un esquite Y yo le agarro Gancito Tres leches Y triple chocolate Latín